Bien, se está con otro palo que es una guitarra más pequeño ¡Arriba! Bueno, tal vez, solo tal vez Puede que el señor me quiera un don Que cuando todo sea una vuelo, pasados y viejos Al suelo voy a quedar yo Coen para siempre, chulo y vacío Bebiéndome todo junto a la puesta del sol Escribo los signos de mi generación Para que se sienta como después de un sol Coen para siempre, chulo y vacío Que eres nómico todo junto a la puesta del sol Paso de escuchar que te quiero esta canción Que soy inmortal, que no me daña tu opinión Niño para siempre, hasta la muerte Me llevaré en otro campo, todos no me entienden Que les folles, si no se entienden Pero yo voy a morir joven para siempre Y aunque te me cansa los padres Yo siempre le digo que... Los padres Pero no le dimos de antes Ya no lo podía, no a todos, no a todos Ahora me suena lo que cuentan El dinero en mi mente no me deja ver Ten claro que no es buena gente Y el rato que despende Todo suena en su cara Daros cuenta De que todo el que va a hablar mal de vosotros No ha venido al puto mundo así Chavales, estamos llegando al final Así que quiero un fuerte aplauso por estar aquí ¡Qué aplauso! ¡Toqué un puto ruido! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Aquí no te voy a llegar! ¡Aquí no te voy a llegar! ¡Te brindas me todo junto a la puerta del sol! ¡No puedo escuchar que te hicieras la canción! ¡Yo soy inmortaliano que ganas tu opinión! ¡Y yo para siempre! ¡Que ganan a muerte! ¡Te llevan en otras fotos cuando me entienden! ¡Y que me follen si no me entienden! ¡Pero te voy a unir con mi para siempre! ¡Joder, para siempre! ¡Para siempre! ¡Joder, para 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 siempre, siempre! ¡Vale!